¿Se acuerdan ustedes de estas imágenes? Son las imágenes del año 2013 del plantón que hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Zócalo Capitalino para exigir mejores condiciones y muchos beneficios incluso para los niños. ¿Se acordarán entonces también ustedes de estas otras imágenes que nos llenan de vergüenza cuando el mal gobierno en el Distrito Federal, el acayo en el que se convirtió Miguel Ángel Mancera así como el títere mandaron a sus sicarios a reprimir a los maestros? Para eso no puedes ir a pararte al Zócalo, pero para esto sí. El gobierno capitalino anuncia pomposamente que va a estar cerrado el centro histórico del Distrito Federal. Desde el día de ayer empezaron algunos cierres a calles aledañas al DF y también van a cerrar incluso el propio Zócalo en diferentes fechas hasta el día primero de abril aparentemente. Es decir que para ir a protestar, exigir tus derechos, no puedes usar el Zócalo, no puedes usar el centro histórico ni porque seas mexicano, pero si viene una empresa como Sony Pictures a hacer una película en México de una saga, pues entonces sí se puede cerrar. Y esto, si ya es vergonzoso, le tendríamos que agregar algo más. Dentro de los correos que le hackearon a la empresa productora de la película hay uno que hace referencia a que el miserable de la derecha que ve en el video le ofreció a la empresa 20 millones de dólares para que cambiara el guión de la película y que no apareciera como villano un mexicano y que en lugar de eso, pues por favor hicieran tomas en los edificios más modernos de la ciudad. Es decir, que no muestren la miseria en la que viven cientos o millones de personas en el Distrito Federal ni el metro hecho pedazos, ni las calles sucias, ni la delincuencia, nada de eso. Pero tiene que salir bien bonito. También les pedía que por favor la chica Bond, probablemente Peña quiso ser la chica Bond pero se vería mal. Después seguramente la gaviota le dijo, ay viejo yo quiero ser la chica Bond pero pues también se vería mal, así es que le dijo a la empresa que si le hacían el favor de colocar como chica Bond a una actriz mexicana. Pura pantalla compas. Estos miserables viven de vender la imagen. Son capaces, sí, muy capaces de pagar eso y más a una empresa para que la imagen que se tiene de estos dos en el exterior y del país cambie. Les digo, quieren esconder la basura bajo la alfombra pero por más que traten, no se va a poder. Así es que ya saben, si quieren ir a protestar al centro histórico no se puede, les mandan a los perros, los madrean pero si quieren hacer una película, ahí sí se puede. Ahí sí no hay ningún problema. Y más si eres Sony, la multinacional que tiene un chingo de lana y pues ya saben que los de la élite se entienden solamente con los de la élite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!